Música Yo sé bien que estoy afuera En el día en que yo me muera Entonces tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Vamos siempre lo que quiero Y mi palabra es la vez No tengo trono ni venta Ni nadie que me condena Pero sigo siendo el bien Música Una piedra en el camino En el centro de mi destino Era llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Después yo te digo un carrilero Que no hay que llegar primero Que no hay que saber llegar Música Por dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la vez No tengo trono ni venta Y nadie que me condena Pero sigo siendo el bien Música Hago el año feliz Estamos aquí Que no sigas cumpliendo Hasta el año feliz Música Yo no se decir porque son los 40 Raúl que se siente Tu pasaste lo mismo Yo tengo 38 Cumplo 39 el 27 de octubre Pero la vida pasa Y tenía que venir a visitar a mi hermano Que nunca me olvido de su cumpleaños Ni de tuyo ni de Rosana Porque son personas a las que yo aprecio muchísimo Son mis hermanos de aquí De aquí salir Y de aquí estaré siempre Porque mi corazón está aquí con todos Y cada uno de ustedes En momentos difíciles Desafortunadamente es cuando uno más recuerda De donde viene De donde nace De donde sale Y quienes han sido tus hermanos Y tus compañeros O sea difícil porque está cumpliendo 40 Porque está cumpliendo 40 Que Dios te bendiga José Te quiero y te adoro Y ese pastel dice el mensaje Que yo El mensaje que él te lo mandó Está ahí en ese pastel Uy el mensajero Se lo mandó Juanito Te quiero mi josecito Gracias Rauli Tú siempre sigues siendo el mismo Gracias a mi mariachi de mujeres Eliana Gracias a la Gerencia de la Edición Radio A Pedro Javier A Loretta Loretta Te agradezco infinitamente que estés acá Yo sé lo que has pasado esta semana A todos los de venta Mis compañeros Mis amigos A Dani Cruz Nuestro jefe Claro es el jefe Lo que ha dado Obvio A todos los de Tardes Calientes Sarimar Vanessa El Escribano Julio César Alberto Saldiña Nuestro productor Viene Claudia Y alguien muy especial que siempre cuida cada detalle Alina 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 Siempre, siempre buenos compañeros Gracias Vengan a comer la torta ya Lo que queda Y a ti Roxy gracias por ser hicimos mi amiga y mi compañera eterna Ojalá nunca nos separemos y celebremos 40 más Sí Dios los bendiga Y a ti Roxy Ya Un saludo No 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 Gracias.